Luego que la guapísima modelo, Kendall Jenner, presumiera por todo lo alto su romance con Bad Bunny, tal parece que esta vez el amor no venció los obstáculos, pues recientemente la vimos del brazo de otro hombre. Así como la escuchan. Y es que Bad Bunny se esmeró en conquistarla, pero a veces nada es suficiente. El conejito tuvo atenciones como llevarla al partido de Los Ángeles Lakers, le regaló un auto para su colección y la ha llevado a los más lujosos restaurantes. Y no solo eso, sino que además de sus atenciones ha sido muy caballeroso al recogerle en su Bugatti un coche valorado en 3.5 millones de dólares. Si bien la parejita daba señales de tener una relación que se estaba volviendo más seria, el conejo no dudó también en enamorar al clan Kardashian, porque no solo pasaba más tiempo con Kendall, sino que también con el resto de la familia. Y eso es algo que se ha podido ver en algún evento importante, como ocurrió en la Met Gala 2023, cuando Bad Bunny estuvo con la hermana de Kendall, Kim Kardashian, cuando las estrellas partieron del evento anual de moda en la misma camioneta. Sin embargo, en una faceta diferente pudimos ver a Kendall encendiendo nuevamente las redes, pero en compañía de un misterioso hombre. Según reportes, Jenner habría acudido a tomar unas vacaciones en la costa francesa de Antibes, donde lució un sexy vestido transparente para presumir su gran figura. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que algunos usuarios la captaron muy cariñosa con un hombre quien no tenía cara de ser el conejo malo, sino Faid Gadra. Y no es por echarle más leñita al fuego, pero las confiancitas entre ambos estuvieron latentes como una manita que no dejaba de tocar la cintura y el hombro de la modelo. Eso sí, los internautas aclararon, Faid Gadra es el mejor amigo de Kendall y posiblemente por eso tenés acercamiento con la joven de 27 años. Pero bueno, antes de irme, te cuento cómo una conductora alburea patica en tu trazo escapada en hotel con jovencito 15 años menor que ella. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!